La paritaria ha tenido una repercusión muy negativa, no solamente en el sector docente, sino en gran parte de la sociedad. Es casi una burla el hecho de que se ofrezca un 2% y que se quiera disfrazar en realidad de un 10%. Hoy los mismos funcionarios del Consejo de Educación salen a repetir el hecho de que el ofrecimiento fue de un 10%. Claramente la inteligencia común y cualquiera que desglosa la paritaria sabe que lo que están ofreciendo es algo que el sector docente lo logró el año pasado. Es lo mismo que te ofrezcan el 27% del 2016. Es absolutamente incoherente el hecho que aparezca como una oferta salarial algo que fue de alguna manera logrado en el año 2017. Entonces, frente a esa situación, lo que ha definido ya el Congreso Provincial es llevar adelante 48 horas de medidas de fuerza, pero sí esperamos en realidad que en el día de mañana, en la paritaria, la oferta sea superadora. Me parece que eso es importante porque creemos que no debe cerrarse un espacio de diálogo que tanto cuesta abrir en esta provincia. Lo que más ha generado mucha bronca y cierta crispación es el hecho de que se haga un ofrecimiento además de una suma negro. Digamos que no solamente termina siendo casi una burla para todos nuestros jubilados, sino que termina afectando la caja de previsión social, la obra de social. Entonces, digamos, esa suma en negro, sumado al hecho de que los mismos funcionarios se están dando aumento a través de las unidades retributivas, además, digamos, de diferentes variables, y bueno, digamos, termina generando mucha bronca y agripación. Lo que sí esperamos es que, insisto, digamos, haya racionalidad, que se consolide lo del 8% porque es parte de la conformación de nuestro salario, que nos digan cuándo nos van a pagar porque nos están viviendo 4 o 5 meses de eso, y que a eso, lógicamente, se le pueda sumar una oferta, lógicamente, en blanco y que, bueno, de alguna manera, no contradiga también este discurso del gobierno provincial de decir, bueno, a nivel nacional estamos denunciando el recorte dentro de la educación pública y universitaria fundamentalmente, que es cierto, y nosotros sabemos que es así, y en Santa Cruz, digamos, haga una oferta del 2%. Entonces, digo, son esas contradicciones que en el día de mañana esperemos que en la paritaria se puedan modificar y la oferta realmente sea concreta. ¿Va a haber una contraoferta del gremio? ¿Se van a sentar simplemente a esperar a ver qué modificación pueda haber? No, porque es muy difícil, en realidad, digamos, una contraoferta con algo que ni siquiera, digamos, termina siendo una oferta, ¿no? Porque hablar de un 2%, hablar de 350 pesos y una suma negra, digamos, es negro, creo que si hay una propuesta medianamente formal que se pueda discutir, a partir de ahí creo que además se habilitan otros canales de diálogo. Ahora, con esto, lógicamente, hasta la misma sociedad hoy está diciendo, bueno, pareciera que el gobierno está buscando realmente que no haya clases, que se agudice el conflicto, que haya paro, y es algo que nosotros realmente no estamos buscando porque desde durante todo el año 2018 casi no hemos llevado adelante medidas de fuerza, pedimos una paritaria, nos llaman una paritaria y realmente hacen esta propuesta, bueno, digamos, termina siendo contraproducente y la conflictividad, sin duda, digamos, genera que tengamos asambleas muy concurridas, congresos muy concurridos, con mucho debate y seguramente acciones contundentes. Sí, ya definió el Congreso Provincial que en el día de mañana vamos a estar participando de la movilización que llevan adelante, digamos, encabezada por las universidades, en defensa de la universidad pública y de la escuela pública, porque nosotros nos consideramos parte, digamos, de todo este sistema atravesado de ajustes y de recortes. Por último, va a quedar fijada ya la nueva fecha de Congreso Provincial para determinar lo que sucede en la próxima paritaria. Todavía, bueno, digamos, no ha finalizado el Congreso Provincial, no hemos puesto fecha, pero sí tenemos el día primero un plenario de trabajadores y si no es una fecha de Congreso, posiblemente, digamos, la misma comisión directiva tenga la facultad de este Congreso para determinar acciones y medidas. Pero bueno, queremos tener mucho sentido común en este tipo de situaciones, ser responsables, más allá de que hayan salido acciones. Esperamos realmente que en el día de mañana la situación se modifique, pero bueno, sin dudas dependerá del gobierno provincial.